Es lo de menos, ¿eh? Bueno, tampoco es lo de menos. No, bueno, pero yo no quiero entrar en... Porque el rey es el rey y es el jefe del Estado español. Tiene usted razón, tiene usted razón. Y llamarle bobón, pues no me parece correcto. Tiene razón, pero yo digo, yo me quiero olvidar del tema del rey, porque pueden decir que no, es por lo del rey, como se hace tanta demagogia barata, al final va a quedar solamente que es por lo del rey. No, este señor ha agredido dos veces a personas, ha sido condenado por ello, y sobre todo se ha dedicado a hacer unas canciones miserables, las que decía que a Pachi López hay que ponerle una bomba, que a Bono hay que darle un tiro en la cabeza, que al otro hay que darle un tiro en la nuca. Esto es lo que ha dicho este individuo, eso es agresividad verbal y es incitación al odio. Y cuando te han condenado una vez y otra vez y otra vez, y tú has seguido reincidiendo, pues al final es que, claro, te has buscado a la cárcel. Porque yo voy a recordar una cosa, que es que no tiene nada que ver, pero a la señora Pantoja la condenaron a dos años de prisión. Y, sí, sí, a dos años. A un año y medio. No, no, con dos años no debería haber ingresado en la cárcel, porque nadie que le condenan dos años ingresa a la cárcel. Pero como era la Pantoja y era un personaje público, se metió, la metieron dos años en la cárcel. A este señor le han condenado cuatro veces, no le habían ingresado y ahora se monta la de Dios. Y llega el vicepresidente del gobierno con toda su parafernalia y se dedica a lanzar a la gente a la calle. Porque toda esta gente que ha salido a la calle, que se ha dedicado a destrozar escaparates, que a ver quién paga eso, por cierto. Los escaparates de los comerciantes y de los...